La ampliación del Parque Nacional Chiripó se está realizando en el sector conocido como el Valle de Elena, que se encuentra al noreste de la comunidad de San Jerónimo de San Pedro de Pérez Celedón, y a su vez es un sitio que colinda con el Parque Nacional Chiripó y el Parque Internacional de la Amistad. De ahí la importancia de otorgarle a este sitio una mayor seguridad jurídica, convirtiéndolo en parque nacional. Estamos hablando de alrededor de 500 hectáreas de ecosistema de páramo que estarían siendo anexadas al Parque Nacional Chiripó. Los ecosistemas de páramo se encuentran únicamente sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esto es una condición y una característica que determina estos sitios como sitios de alta diversidad biológica y en alto grado endemismo de especies. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en estos sitios encontramos especies que se han venido adaptando a las adversidades en las que se desarrollan sus ciclos ecológicos y por lo cual no podrían sobrevivir en otras condiciones. Esta también, esta característica, los convierte en sitios muy vulnerables, siendo el cambio climático y los incendios forestales sus principales amenazas. Es por esto que desde hace décadas el Estado ha venido enfocando sus esfuerzos de conservación en incluir estas áreas en la cordillera de Talamanca dentro de las categorías de manejo existentes, de manera que a su vez están incluidas dentro de áreas denominadas a nivel internacional como sitios Patrimonio Mundial de la Humanidad, sitios Ramsar y Reserva de la Biósfera de la Amistad. Esto conlleva a tener agendas de compromiso nacional e internacionales que fomentan la participación de las comunidades en la conservación de la biodiversidad. También, por otra parte, existen estudios en donde indican que para cumplir las metas nacionales, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación debe al menos asegurar la integridad ecológica de estos ecosistemas y su representatividad dentro de las áreas silvestres protegidas ya establecidas. Por lo tanto, teniendo las áreas de Páramon, esta área de Páramon en particular, en un área reducida, en un tamaño reducido y presentando esta condición de vulnerabilidad al cambio climático, es que resulta esta ampliación una estrategia de conservación importante que garantice la preservación y resiliencia de este ecosistema a largo plazo para las actuales y las futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.